La parábola del sembrador La parábola del sembrador nos dice que mientras el sembrador sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y la comieron, otra parte cayó en terreno rocoso donde no tenía mucha tierra, brotó enseguida pero la tierra era poco profunda, cuando salió el sol se quemó por falta de raíz, otra parte cayó entre espinas y estas crecieron y las sofocaron y otros granos cayeron en tierra fértil. Hoy vamos a hablar de los hombres borde de camino. En ellos la semilla ni siquiera germina, ni siquiera entra ni un poquito en la tierra. No mueren, sino que inmediatamente se la comen las aves. En ellos la fe está atrofiada. Es lo que normalmente experimentan los corazones que llamamos frívolos, profundamente superficiales, hasta el punto de que la superficialidad se convierte en coraza, en escudo que impide que la palabra de Dios, espada afilada, flecha bruñida, penetre. Esas personas que parecen y quizá creen poder prescindir de Dios, viven sin él, casi burlándose de él. Parecería que les bastan sus fuerzas, su inteligencia, su belleza, su riqueza, su poder, sus influencias, sus éxitos. O con signo cambiado, atrincherados en sus amarguras, sus escepticismos, sus desconfianzas crónicas, decididos tristemente a no abrir ya el corazón a nada ni a nadie. A ellos les calza bien aquella bienaventuranza popular, ocurrente y terrible a la vez. Felices los que nada esperan, porque no serán defraudados. Cierran el corazón a toda promesa y, por lo tanto, no esperan nada. Quizá a este clausurar el corazón a la palabra y al amor se refería al Señor cuando posiblemente, sentado sobre una piedra de los montes que están frente a la ciudad, la contempla y con los ojos nublados de lágrimas, les reprocha. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos? Y tú no quisiste. Quizá podríamos, parafraseando el relato, cambiar Jerusalén por nuestro propio nombre y dejarnos decir ¿cuántas veces te quise hablar y te me has escapado? ¿Cuántas veces te quise consolar, pero te acobachaste solo con tus pesares? ¿Cuántas veces eché la semilla en tu corazón, pero no la dejaste entrar, no la recibiste, dejaste que se la llevara el viento, optaste por vivir alegremente distraído o acaracolado en tu dolor? Señor, te pedimos perdón si hemos cerrado nuestro corazón a tu palabra. Danos la fuerza del Espíritu Santo para que nuestra vida esté activa y a tu servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!